Pero que, estemos claros, a ver, vuelvo y repito, piensen la respuesta, piensenme la respuesta, no me responda así sin pensar, piensen la respuesta. Y si me dice sí, después no me diga no. ¿Es lo mismo una imagen que un ídolo? Bueno, hay muchos tipos de ídolos, muchos. Ah, pero ya va, ya va. Solamente necesito que me diga, el pueblo, miren, ahí están las cámaras. Si usted me guabinea, guabinea lo que hace en una guabina, cuando usted la agarra, que se le sale de las manos. Si usted me guabinea, lo están viendo por internet. Y la gente va a decir, mira, Pedro está guabineando. Ah, tiene que decirme, usted tiene que decirme, sí, que la gente entiende que es sí. O no, que la gente entiende que es no. Listo, ahí estoy claro. Y entonces yo después digo, usted me hace la pregunta, ¿para usted una imagen es lo mismo que un ídolo? Yo le digo, sí, o le digo, no. Y entonces ahí te hablamos la conversación. Entonces ahí ya estamos entendiendo si hablamos el mismo idioma. ¿Es lo mismo una imagen que un ídolo? No, te felicito. Claro, no es lo mismo. Se convierte en un ídolo, ¿verdad? Muchas personas se convierten en un ídolo y eso no puede ser. Por ejemplo, un presidente puede ser un ídolo. ¿Eh? Muy bien. Entonces si hablamos el mismo idioma. No es lo mismo un ídolo que una imagen. Ahora sí, él me va a dar las citas que me dio ese rato. Todas. Me dio la de Isaías 44, 16, que me emociona. 44, de 9 a 20. No, pues yo quiero la de 16. Y si usted le pone la de 9, cuando le toque a usted, la pone la de 9. Pero, y le pone Salmo 115. Exo 20, del 1 al 6. Sí, Exo 20, del 1 al 6. Salmo 115. Y la otra que me dio. Barú, Barú. Ah, Barú, capítulo 6. Esa. Me va a comenzar. Me va a comenzar. No olviden lo que dijo. No es lo mismo una imagen que un ídolo. Yo también digo lo mismo. No es lo mismo una imagen que un ídolo. Fácil. Antes de comenzar. ¿Qué es una imagen? Porque en un diccionario, una representación de algo o de alguien. Una fotografía de alguien o de alguien. Punto. Es una imagen. ¿Qué es un ídolo? Un Dios. Que no es Dios. Por ejemplo, en la India, creen que la vaca es Dios. Un ídolo. Por ejemplo, los paganos pensaban que el sol era Dios. Un ídolo. Que la luna era Dios. Que el planeta Marte era Dios. Por eso los días de la semana dedicados a cada Dios. Lunes a la diosa luna. Marte a la planeta Marte. Miércoles a Dios Mercurio. Jueves a Dios Júpiter. Viernes a la diosa Venus. Sábado a Dios Saturno. Y el domingo era el día del Dios Sol. Y los cristianos le pusieron día del Señor. Que significa domingo. Tenían muchos dioses. Entonces, la Biblia prohíbe, y hay miles de citas, miles para decir que son muchas, que prohíben los ídolos, pero no las imágenes. Porque no es lo mismo. El hermano me va a dar las citas que me dio, y usted y yo ya sabemos que no es lo mismo. Vamos a ver si dice ídolo o hice imagen. Bueno, vamos a verlo. Me comienza por el Salmo 115, que usted me dio. Búsquemelo. Salmo 115, versículo 3. ¿Tienen ojos para ver? No ven. Oídos, no oyen. Bocas, no hablan. ¿Quién? Vamos a ver si las imágenes de los católicos o los dioses, ídolos de los paganos. Vamos a ver quién. No me venga a decir que es lo mismo. Yo le dije que después no se podía retractar. Que lo pensara bien. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Ustedes son testigos. Y está grabado. No me venga después a decir. No, es que es lo mismo ídolo que imagen. No, porque ya dijo que no. Vamos a ver. Salmo. Al hermano que lo lea ahí. Marta, póngale el hermano. Escuche. Salmo. 115. 115. Versículo 4. Los ídolos de ellos son. Los, los, ya. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Otra vez, pastor. Este, mire, pastor. Ya. Yo tengo una mala, o buena, yo no sé qué será. Una mala costumbre, o buena costumbre. Que la palabra de Dios la leo. Despacio. Despacio. Como planean las águilas seguras de su presa. Despacio. Como se doy un caballo. Despacio. Como se acorralan los toros en el corral. Despacio. Como se canta y se baila. Como se ora y se reza. Como se ama y se besa. Despacio. Bueno, vamos a leer. A ver. Los ídolos de ellos. Los ídolos. No dice, no dice, las imágenes de los católicos. Si no dice, los ídolos de los paganos. Ídolos son dioses. Falsos. Entonces, los ídolos, los dioses de los paganos. Siga, pastor. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombre. ¿Sí ya? Tienen boca, mano habla. ¿Qué clase de dios es ese? Un pobre dios que ni siquiera habla. Mira, qué tontos los paganos. Diga. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas, tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Siga. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Muy bien. Aquí el Salmo 115. Es una pelea. Llamémoslo así, así. Para que nos entendamos. Es una pelea entre los creyentes y los paganos. Para que se den cuenta que es una pelea entre los creyentes y los paganos. Léeme el versículo 1. 15, 1. Y 2. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros. Sino a tu nombre, da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Señor. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Porque han de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Vamos a ver dónde está el Dios del pueblo israelí. Siga. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en el cielo. Igualito que lo que enseña la iglesia católica. Igualito lo que enseñan ellos. Nuestro Dios está en el cielo. Y escuchen lo que viene. Todo lo que hizo, ha hecho. Todo lo que hizo, ha hecho. Él tiene todo el poder. Todo lo hecho, lo que ustedes vean. Toda la creación es hecho por Él. Nuestro Dios está en el cielo. Eso mismo enseñamos en la iglesia católica. En la iglesia católica no tenemos otro Dios. Solo un Dios tenemos. El Dios invisible. El Todopoderoso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nosotros no somos politeístas. No tenemos muchos dioses. Nosotros somos monoteístas. Tenemos un solo Dios. Creemos en un solo Dios. Entonces, no tenemos otros dioses. ¿Qué es un ídolo? Otros dioses. El Salmo está hablando. Nosotros tenemos el Dios del cielo. Mientras que sus ídolos. Escúchelo. Diga. Los ídolos de ellos son. Los ídolos. Nos dice las imágenes de los católicos. Y quiero recalcar esto. Que no son las imágenes de los católicos. ¿Por qué? Porque cuando se escribió el Salmo. No existían las imágenes de los católicos. ¿Cuál es la imagen de los católicos? La Virgen María. No existía. San Pablo. No existía. San Pedro. No existía. San Francisco. No existía. Entonces, no está hablando de la imagen de los católicos. Está hablando de los dioses. Ídolos. De los paganos. Ah. Pero ellos. Creen. Que nosotros. Estamos convencidos. Que una imagen. Es Dios. Y nosotros no creemos eso. Si nosotros creyéramos que una imagen es Dios. Seríamos idólatras. Pecado mortal. Nosotros sabemos que una imagen si se cae. Se parte. Si le meto candela. Se quema. Sabemos que esa imagen no hizo el cielo y la tierra. No hizo nada. Esa imagen no tiene poder. Esa imagen no está viva. Es una imagen muerta. Es una imagen. No creemos que es Dios. Le pongo un ejemplo. La vaca para ustedes. ¿Es un Dios o es un animal que no lo podemos comer? Un animal que no lo podemos comer. Ahora. La vaca para los indios. ¿Qué es? Un Dios que no se puede comer. No se puede matar. ¿Por qué es Dios? ¿Por qué es Dios? Pregunto. Entonces hay que acabar con todas las vacas. ¿Por qué esas vacas? Porque esas vacas para los indios. ¿Son Dios? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener las vacas. Pero no creer que son Dios. ¿Pero puedo tener una vaca? Si tiene plata, compro. ¿Y eso es malo? No. ¿Pero puedo creer que esa vaca es Dios? Eso sí no. Pecado mortal. Idolatría. ¿Usted puede tener una imagen? Sí. ¿Eso es malo? No. ¿Usted puede creer que esa imagen es Dios? No. Pecado mortal. Idolatría. La Biblia no prohíbe las imágenes. Es más, hermano Pedro. La Biblia manda a hacer imágenes. Pero manda a destruir los ídolos. Que no son imágenes. Son dioses falsos. Y manda a destruir, que usted dijo, no solamente los dioses falsos de imágenes, sino también de animales. De personas. Porque Dios prohíbe la idolatría. Usen este pote. El pecado es idolatría. Así se llama en la Biblia. No se llama imágenlatría. Si fuera solamente, y usted dice, es que el pecado es tener imágenes, llamémosle entonces que la Biblia lo llamaría imágenlatría. Imágenlatría. Pero la Biblia no habla de imágenlatría. Habla es de idolatría. Y no es lo mismo ido que imagen. Aunque las dos comiencen por ahí. No es lo mismo. Son cosas distintas. Yo le voy a mostrar donde cuando una persona hace una imagen y cree que Dios, hay que destruir eso. Y eso es pecado mortal. Pero le voy a mostrar cuando una persona en la Biblia hace una imagen y no cree que Dios la puede tener donde quiera, en la casa, en el templo, donde usted quiera. Y eso no es pecado. El hermano Pedro y el hermano, ¿cómo llaman? Eliberto. Me pueden mostrar mil citas donde la Biblia prohíbe los ídolos. Y nosotros estamos de acuerdo con ellos. No hay que tener ídolos. Ni hombres que sean dioses eternos, supremos. Ni animales, ni cosas, ni imágenes. Pero si podemos tener una fotografía de alguien que usted ame. Una estatua del Libertador. Podemos tener cualquier imagen y eso no es ningún pecado. Él me leyó Isaías y me lo va a volver a leer. Isaías capítulo 44, versículo 16 en adelante. Aquí lo voy a leer del 9. El 9 en adelante. Está bien, del 9. Del 9. Dice para adelante. Dice, la insensatez de la idolatría, dice. Idolatría. Estamos hablando castellano. Dice, los que... A mí me gusta que la Biblia sea así. Y que cuando usted va leyendo, porque usted ya habló. Y yo le voy a dar ahorita, le he hecho réplica. Ahorita usted va a leer la cita, dándome espacio para que yo exprese las ideas. Después, usted se le lee y usted exprésalas y nos lo escuchamos. ¿Sí, Pedrito? Bueno, gracias. Dale, Pedrito. Dice. Los que moldean imágenes de talla, todos ellos son nada. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden... Aquí está la palabra. ¿Quién fabrica un Dios? Un Dios. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Un Dios. Un ídolo es un Dios. Cuando ellos dicen que nosotros tenemos ídolos, en castellano nos está diciendo que tenemos otros dioses. Y eso se llama calumnia. Porque para nosotros no hay otro Dios. Se llama calumnia. Y la calumnia es pecado. La Biblia prohíbe la imagen. No, prohíbe tener ídolos. Y ahí dice, claro, otro Dios. Y no es lo mismo ídolo que imagen. Él mismo lo dijo al comienzo. Y está grabado y lo podemos reproducir. Dice que para nada es de provecho. Tú, Dios. Tú, Dios. Los tuyos serán avergonzados. Porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán aún avergonzados. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla. Lo diseña con almagre. Lo labra con los cepillos. Le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón o semejanza de un hermoso hombre para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Corta cedros, planta un pino para que crezca con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ello para calentarse, enciende también el horno y cose panes. Hace además un dios y lo adora. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es lo que dice? Que agarra una madera y comienza a hacer un dios. Y el otro pedazo de madera lo hace para coser una arepa, pan. Ahí no está hablando de las imágenes. No es lo mismo imágenes que hay ídolos. Está hablando de los ídolos. Y si quieren saber si es lo mismo, pregúntenle a él. No es lo mismo. Una cosa, no hay que confundir la chicha y la limonada. Los que no saben qué es la chicha, es algo que se hace a punta de, ¿cómo se llama? De guarapo y de eso y con harinita así. Y la limonada se hace con limón y agua. Y azúcar. Y panela. No se puede confundir la chicha con la limonada. Una cosa es la imagen y otra cosa, ahí. ¿La Biblia prohíbe los ídolos? Sí. Ya va, pastor, que se lo he tocado a usted ahorita y con otro tema. Eh, ustedes tranquilos, guarden las ganas para que ahorita... Lo vamos a escuchar todo el tiempo que usted quiera. Yo tengo hasta las... ¿A qué hora de la misa mañana? ¿Cuatro y media de la mañana? A las cuatro, pastor. Hasta las cuatro de la mañana tengo tiempo yo. Ah, entonces, a ver, aquí, ustedes verán... Que le voy a... Él sigue leyendo y verá que la Biblia no prohíbe las imágenes, sino los ídolos. Me van a buscar mil citas. Y él va a dar vuelta y va a buscar todas. Y le voy a pedir que me las demuestre. Y no va a encontrar una donde prohíbe las imágenes. Va a encontrar muchas donde habla de ídolos. Y yo le voy a decir, ve que dice ídolo, 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 ídolo. Y él no me puede mostrar donde diga, mire, aquí prohíbe la simple imagen. Y más todavía, le voy a mostrar donde manda a ser imágenes. Entonces, así, y no hay ningún problema. Ah, mire, pastor, léame el versículo 16. Usted me leyó, usted iba a dónde, a dónde iba. Ya lo cambiamos, por lo menos... No, pero ¿por qué lo ha cambiado? Pero por lo menos aquí los diemos, Daniel, que sí dice. Sí, está bien. Ya vamos para allá. Yo le dije que iba a analizar cita por cita porque usted me las dio. ¿Se acuerda que usted me las dio? Y la vamos a estudiar. Yo no se la voy a cambiar, Pedro. Yo no la voy a cambiar. La voy a agarrar una por una. Ahorita vamos a Éxodo 20. Pero no se enfane. Porque usted no me la puede cambiar. 16, versículo 16 y adelante. Dice. Una parte de ley... ¿Ese ya lo leyó? Sí, sí. Ese ya lo leyó, Pedro. El 16 ya lo leyó. Ah, ya lo explicó. Una parte de ley... Versículo 18 dice. No saben, no entienden, porque cerrados están sus solos. Los ojos para no ver. Entonces, lea el 17. Su corazón para no entender. Siga el 17 y sigue. 17, voy a ir al 19. Dale el 17 y sigue. Del sobrante hace un Dios. Hace un Dios, un ídolo. Eso está prohibido. No está prohibiendo la imagen. Está prohibiendo hacerte agarrar un árbol y hacer una imagen. No está prohibido. Agarrar un árbol y hacer un Dios está prohibido. En Isaías, capítulo 44, versículo 17. No me meta una cosa por otra. La Biblia debe tomarse como es. Dice. Se postran delante de él. De ese Dios. Lo adoran. Lo adoran a ese Dios. Diciendo. Líbrame, porque tú eres mi Dios. Ahí está. Ahí quería yo llegar. Cuando usted agarra una imagen, se postra y le dice. Líbrame, porque tú eres mi Dios. Dios. Pecado mortal. Se llama adoración. Que usted crea que una imagen es Dios. Que una persona es Dios. Que un animal es Dios. Usted está pecando. ¿Dónde está el pecado? Líbrame, porque tú eres mi Dios. Eso se llama adorar. Adorar es creer que una persona, un animal o una cosa es Dios. Lo dice Isaías, que el hermano está leyendo. Creer. Líbrame, porque tú eres mi Dios. Vamos a ver la que me dice el hermano. Que él quiere leer Éxodo 20. Él quiere leerme el 4. Óiganlo. Dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¡A caramba! Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¡A caramba! ¡Ah, caramba! Entonces aquí el hermano ha encontrado donde dice imagen. Ahora le pregunto, ¿imagen de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De ningún Dios. ¡Ah! De dígalo, dígalo. De ningún Dios. ¡De ningún Dios! ¡Aplauso para el hermano! Está claro, no puede cambiar la Biblia. ¿Y cómo sabemos que es de ningún Dios? Léame Éxodo 23. Entonces, ¿de ningún Dios? ¡Óiganlo! No tendrá dioses ajenos. Ahí está. Ahí está claro. No me cambien. No me diga que es una imagen de la Virgen María. No me diga que es una imagen de San Francisco. Lo que prohíbe la Biblia es la imagen de otro Dios. Porque solamente hay un Dios y no tendrás otro Dios fuera de mí. No te hará imagen de ese Dios de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. No te postres de ello. No me venga usted a cambiar, a confundir una cosa con la otra. Por eso le comencé diciendo, no es lo mismo imagen que ídolo. Ahora, hermano, le voy a dar oportunidad si usted quiere decir algo o si no, yo le voy a hacer otra pregunta para aclarar la idea que todavía me queda a mí. Pero no quiero hablar yo solo, sino si usted quiere agregar algo, lo dice. ¿Quiere agregar algo o yo le sigo aclarando? De la imagen, de la imagen. ¿Quiere agregar algo o yo le sigo aclarando lo que yo tengo que aclararle? Bueno, sigo yo. Hermano, mire. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué es adorar? Bueno, lo están filmando. Respóndeme, sí o no. ¿Sabe qué es adorar? Póngale el micrófono. Responda. La Biblia dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, a tales adoradores busca que le adoren. Jesús busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Ustedes lo están escuchando, no me están respondiendo la pregunta. La pregunta mía es, pastor, ¿usted sabe qué es adorar? ¿Pedro o Pablo? ¿Usted sabe qué es adorar? Respóndeme, sí o no. Sí. Sí. Segundo, dime, ¿qué es adorar? Porque yo quiero saber si yo estoy adorando a Dios. Pero también quiero saber si usted adora a Dios. Si usted no me dice qué es adorar, yo no sé qué es adorar y estoy perdido. Entonces yo puedo decir, mire Pedro, yo adoro a Dios porque yo juego dominó. Si yo no sé qué es adorar, yo le puedo engañar a usted. Bueno, por lo menos cuando uno quiere adorar a Dios, uno se postra a Él en cualquier lugar, en el monte, en la cama, en la pata de un árbol, en cualquier lugar se puede adorar a Dios. Ah, muy bien. Entonces, caso concreto, y usted me dice si sí o no, adorar es postrarse. Respóndeme, sí, respóndeme. Sí, postrarse uno. Vamos a ver si eso es verdad. Eso es verdad. Hermano Pedro, cuando ustedes van al culto, ¿ustedes adoran a Dios en el culto? ¿Sí o no? Y cuando están de pie, alabando a Dios, te alabo, Señor, te adoro y te bendigo, ¿lo están adorando? ¿Sí? Pero usted me acaba de decir que adorar es postrarse. A Dios se puede adorar parado, de pie. Ah, entonces, don Pedro, ¿se retractan? Adorar no es postrarse. Si se puede adorar a Dios. No, pero mire, don Pedro, mire, don Pedro, don Pedro, la pregunta mía fue clara. ¿Postrarse es adorar? Y usted me dijo sí. Si postrarse es adorar, Pedro no puede adorar a Dios de pie. Tiene que hacerlo postrado, porque adorar es postrarse. Ahora, si postrarse no es adorar, entonces, si Pedro puede adorar a Dios de pie, entonces, cuando él dice que postrarse es adorar, está diciendo mentira. Porque una cosa, lo que dice, postrarse es adorar, y otra cosa, lo que hace, adora a Dios de pie. Entonces, Pedro está contradiciéndose. Dice, postrarse es adorar, pero yo no me postro, yo adoro a Dios de pie. Una persona pensante, ayúdame a pensar usted que me está viendo por internet. Una persona pensante dice, entonces, Pedro adora a Dios de pie. Concluyo que se puede adorar de pie de Dios, entonces, postrarse no es adorar. Pero, más todavía, Pedro, para aclararle esto, Pedro, si usted no lo permite a Dios, usted no puede postrarse. Usted podría adorar a Dios, de todas maneras. Entonces, si usted lo puede adorar sin postrarse, entonces, yo puedo concluir que postrarse no es adorar. Porque si usted lo hace con amor, con cariño, hacia Dios, como mirando al invisible, usted está adorando a Dios. Entonces, quiere decir que postrarse no es necesario. Que yo no puedo decirle a un niño, hijo, postrarse es adorar a Dios. Porque entonces, el niño tendría que, para adorar a Dios, postrarse. Usted le puede decir, hijo, postrado se puede adorar a Dios. Entonces, el niño entenderá que postrarse no es adorar. Si no, que postrarse es una manera de adorar a Dios. Pero eso no es adorar. ¿Sí es así o no, Pedro? Porque a Dios hay que rendirle reverencia. Eh, eh. Muy bien. Adorar es rendirle reverencia. Sí. ¿Y qué es reverencia? A ver, póngase. Respeto. Respeto. Ustedes me están escuchando por internet y están viendo. Aquí están. Pedro está clarito lo que es adorar. Adorar es respetar. Pedro, ¿usted respeta a su madre? Sí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Adorarás únicamente al Señor tu Dios. Entonces, Pedro, si usted puede respetar a su mamá y respetar es adorar, entonces usted está adorando a su mamá. Entonces, el idólatra es usted porque está adorando a su mamá. ¡Aplausos! 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 Pero yo le pregunté, lo devolvemos el video. Pedro, ¿usted respeta a su mamá? Y usted me dijo, sí. Y está en el video grabado. Claro, hay que respetarla porque es la madre de Dios. Entonces, la Biblia dice que debe, que es adorar, según Pedro, respetar. ¿Y a quién hay que adorar? Es decir, respetar solamente. Adorará solamente al Señor tu Dios. A Dios más nadie. ¿Y por qué él adora a su mamá? Pecado mortal. Entonces, los católicos adoramos entonces las imágenes, pero él adora a la mamá. Los dos estamos pecando. Entonces, ¿el es idólatra? Nosotros somos idólatras. Mire, Pedro, lloro con esto. Yo lo que quiero decirle a usted es que realmente usted no sabe qué es adorar. Y entonces, Pedro, la Biblia, yo le voy a ayudar para que usted me ayude a pensar. Lo voy a ayudar a pensar. O sea, usted me dio la cita de Juan 4, 23 en adelante, que dice, adorarás, Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Si es en espíritu, no significa que tiene que ser postrado, porque tiene que ser en espíritu. Que usted esté postrado, parado, como sea, no importa. Porque es en espíritu, no postrado, sino en espíritu. No en la carne, sino en espíritu. Y dice, adorará únicamente al Señor tu Dios. Únicamente significa que lo que usted haga con Dios, no lo puede hacer ni con su madre. Únicamente con Dios. Entonces, Pedro, usted me dice, adorar es tal cosa. Primero piense si usted lo hace con otra persona. Porque si no, usted no sabe lo que es adorar. Puede ser, Pedrito, con todo el amor del alma, que usted no sepa qué es adorar. Que usted pensaba que es adorar. Y por eso usted está confundido y dice, los católicos adoran las imágenes. Claro, como usted no sabe qué es adorar, usted está diciendo que los católicos adoran las imágenes, Pedrito. Y eso es un error, Pedrito. Uno tiene que saber qué es adorar. Mire, Pedrito. Póngase el micrófono, Pedrito. Tengo una pregunta. ¿Por qué entonces los diez mandamientos, y está en la Biblia católica y en la Biblia evangélica, dice, no tendrás de lo que hay arriba ni lo que hay en la tierra, y por qué en la iglesia popular o la iglesia católica tienen tantas imágenes. Y el Señor dice allí, no tendrás imágenes de lo que hay en el cielo ni lo que hay en la tierra. ¿Y por qué tienen tantas imágenes? Dios prohíbe tener en la iglesia dioses, no imágenes. Y si usted me pregunta si yo puedo tener en la iglesia imágenes, busque a Primera de Reyes 6.23, búsquelo. Usted mismo lo lee. Para que vea que sí podemos tener en el templo imágenes. Y el pueblo de Israel tenía imágenes en el templo, Pedrito. Y eso no era adorar, y eso no hay ningún problema, Pedrito. Adorar es una cosa muy distinta. Lo que pasa es que usted, sí, yo sé que usted adora a Dios, Pedrito. Yo sé que usted lo adora. Pero también sé, Pedrito, que usted no sabe lo que es adorar. Usted adora a Dios sin saberlo. Pero yo quiero hoy que usted sepa, Pedrito, que es adorar. Para que usted, y se lo voy a mostrar con la Biblia, Pedrito. Primera de Reyes 6.23. Mire, Pedrito, se lo voy a mostrar con la Biblia. No lo voy a decir con palabras mías de yo para que usted no diga que es mentira. A ver, Pedrito, mire. ¿Por qué tenemos imágenes en el templo? Escúcheme. Primera de Reyes 6.23. Dios manda a hacer el templo de Jerusalén. Y manda a hacer dentro del templo imágenes. Lea lo que Pedro lo diga. Dos querubines, sí, de madera, de olivo. Cada uno de 10 codos de altura. Es decir, 5 metros de altura. Ya va. Querubines, Pedrito. ¿Son ángeles? ¿Son hombres? ¿Son animales? ¿O qué son? Sermejanza de ángeles. Sermejanza de ángeles. ¿De lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo en la tierra? De lo que hay en el cielo. ¿Y qué dice Éxodo 24? No tendrás. Dígalo. No tendrás. ¿Qué? Dioses ajenos. Ahí está. O imágenes. Muy, no. Se confundió de nuevo. No, ahí dice. Se confundió de nuevo. Dijo, oh. O imágenes, porque el mandamiento dice imágenes. Ah, Pedrito. Ahí dice. Mire, Pedrito. La gente lo está viendo. Perrito, si usted se contradice, la gente lo está escuchando. Lo está viendo. Por eso yo le dije que lo están filmando. Pero ahí dice. Porque usted no se contradiga. Mire, Pedrito. Usted, la Biblia dice. Y ahí está. Siga leyendo, Pedrito. Que la Biblia dice que sí podemos tener imágenes en el templo. Léalo. Dos querubines de 5 metros de alto. Siga, Pedrito. ¿De cuánto más? Una ala del querubín tenía 5 codos. 5 codos, 2 metros y medio de ancho. Y la otra ala del querubín, otros 5 codos. Ay, Pedrito. Tengan 5 momenticos. Miren la medida del ángel. Imagen de lo que hay arriba en el cielo. 5 metros de alto cada uno. Dos. Las alas, 2 metros y medio. 2 metros y medio en castellano serían gigantes. Y eran 2. Ahora, Pedrito, lea dónde Dios mandó a colocar esas imágenes. Léalo, Pedrito. Léalo. ¿Dónde lo mandó a colocar? Una ala del querubín tenía... ¿Dónde la mandó a colocar, Pedrito? Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos. Pues ambos querubines tenían el mismo tamaño y la misma forma. La altura de uno era de 10 codos y la misma del otro. Puso estos querubines... ¿Puso estos querubines dónde, Pedrito? Dentro de la casa, en el lugar santísimo. Ahí, Pedrito. Dentro de la casa. ¿Saben qué lugar? No en el lugar santo. El lugar santo se respeta. Pero el lugar santísimo... Se respeta mucho más todavía. Y en el lugar santísimo... ...del templo estaban dos imágenes... ...hechas por manos de hombres. ...de una imagen de lo que hay arriba en el cielo. Pero no solo eso, hermanos. En el templo estaban imágenes en las paredes. Léame el versículo 29, Pedrito. Hay imágenes en las paredes. Escúchenlo. Versículo 29, Pedrito. Y esculpió todas las paredes alrededor de la casa con diversas figuras de querubines, de palmeras. Las paredes, todo alrededor de las paredes, imágenes. Pedrito, las puertas. Versículo 31. Botones de flores. 31, versículo 31. Las puertas. Escuchen las puertas. Y la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, el umbral y los postes tenían cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo. En ellas cayó figuras de querubines y de palmeras. ¿Y cómo la revistió? Siga. ¿Cómo la revistió? Y de botones de flores y las recubrió de oro. Pero usted decía que la Virgen tenía cosas de oro, ¿verdad? Sí. La corona de oro. Ahí dice que el pueblo de Israel a las imágenes también le ponían oro. Y estaban en el templo. El templo de Jerusalén. Imágenes en las puertas. Imágenes en las paredes. Y en el lugar santísimo. Imágenes. Pero que hay arriba en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios prohíbe las imágenes? No. Dios prohíbe los ídolos. Ah. Pero cuando él confunde un ídolo con una imagen, entonces él dice, entonces aquí ¿qué hago? Veo que Dios prohíbe los ídolos, pero yo los llamo imágenes. Entonces, voy a pensar por él. Me perdona, Pedrito. ¿Qué piensa por usted? Pero yo sé que usted me puede decir sí o no. Pero entonces él se encuentra y dice, no puede, hay un choque. Dios se contradice. Como Dios se contradice, entonces voy a tener una idea buena. Voy a decir que puedo tener imágenes de ángeles porque Dios lo permite. Solamente de ángeles porque Dios lo mandó. Y si Dios lo mandó, yo tengo que tenerlo. Dios lo dio permiso, ¿qué voy a hacer? Él le dio permiso. Y él puede decir que no y puede decir que sí. Y aquí dijo que sí, pues ¿qué más? Entonces yo le salgo con otra. Número 21.8. Número 21.8, Pedrito. No en el templo. Ahora fuera del templo. En el libro de los números 21.8, Dios no va a mandar a hacer una imagen de lo que hay arriba en el cielo. Ahora va a mandar a hacer una imagen de lo que hay abajo en la tierra. Dios no se contradice. ¿Qué era lo que Dios estaba prohibiendo hacer? ¿Imágenes de qué? De dioses. Pero esa imagen del ángeles, nadie creía que era Dios, no había problema. Ahora va a mandar a hacer una imagen de lo que hay aquí en la tierra. Una culebra. Si la gente no cree que Dios, no hay ningún problema. Si la gente cree que Dios, hay que destruirla. Número 21.8. Y Jehová le respondió, hasta una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Siga. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Una imagen hecha por hombre, por mano de hombre, una culebra, y la puso en un asta. Siga. Y cuando alguna serpiente mordía a la serpiente. No, no, no. Cuando alguna serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente. Miraba a la imagen de la serpiente y vivía. ¿Lo entiendes ahí? Ajá, y la Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para la gloria de Dios Padre. Eso está, eso está en Juan 3.14. ¿Y sabe qué? Pedrito, por eso nosotros tenemos a Cristo levantado en alto. Porque está escrito Juan 3.14. Usted siempre se pregunta, ¿por qué los católicos tienen levantado en alto a Cristo crucificado? Porque está escrito, así como Moisés levantó la imagen de la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Por eso lo tenemos nosotros en la iglesia. Pero es muy importante que a Cristo hay que cargarlo por dentro, no por fuera. Porque si lo carga por fuera y no lo carga por dentro, con ese Cristo puede matar a alguien, puede hacerse la cruz y robarse una vaca. Y si Dios quiere, me hago esto, aquello, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no vive la palabra. Sí, Pedrito, pero ese no es el tema de las imágenes. El tema de las imágenes es que sí podemos tener imágenes. Que la Biblia manda a hacer imágenes. Que no prohíbe, prohíbe dioses. Hacer imágenes de dioses. Mire, Pedrito, le voy a explicar qué es adorar. Mire, Pedrito. A usted no lo he escuchado, pero he escuchado a otra persona. Que dice, los católicos adoran las imágenes. Para la muestra un montón. Miren las viejitas cuando van a la virgen de qué, ¿qué te digo? De chiquiquilado, no sé qué. Van allá y tocan la imagen. La besan. Le prenden vela. Se le arrodillan. Le piden. Eso es adorar. Usen esto. Usen esto. ¿Será verdad que tocar una imagen es adorar? ¿Será verdad? Examinemos. La Biblia dice, adorarás únicamente al Señor tu Dios, Pedrito. Lo que yo diga que es adorar, adorar es algo único para Dios. No se lo puede hacer con nadie. Si yo digo que adorar, los católicos adoran las imágenes porque las tocan, entonces yo podría aprender la lección. Tocar es adorar. ¿Cómo lo compruebo? Los católicos adoran las imágenes porque las tocan. Entonces yo le hago la pregunta. ¿Usted adora a Dios? Sí. ¿Lo toca? No. Entonces tocar no es adorar porque Pedro adora a Dios y no lo toca. ¿Besar las imágenes es adorar? No. ¿Cómo sé yo que besar las imágenes no es adorar? Porque Pedro que es cristiano evangélico adora a Dios y no lo besa. Y yo tengo que seguir el ejemplo de Pedro. Pedro, ¿Pedro adora a Dios? Sí. Y no lo besa. Entonces besar no es adorar. Pero a Pedro le dijeron que besar era, que adorar era postrarse, que adorar era respetar. A otros le dicen que adorar es besar o adorar es prender velas. Ah, prender velas. Ahí dicen. Ya sé qué es adorar. Adorar es prender velas. Escúchenme bien, incluso los que están por internet. Si adorar fuera a prender velas, estos hermanos que están aquí, cuando van al culto a adorar, agarrarían velas y le dirían a la gente, que tomen, agarren velas porque vamos a adorar a Dios. Prenden la vela y adorar a Dios se ha dicho. Porque prender velas es adorar. Ahora, si ellos adoran a Dios y no prenden velas, están calumniando a los católicos cuando ellos dicen que prender velas es adorar. Porque si adorar fuera a prender velas, ellos le prenderían velas a Dios y no le prenden. Pedrito, según la Biblia, adorar es lo que el pueblo de Israel en Éxodo 32, que usted va a leer del 1 en adelante, hizo con una imagen de un becerro de oro. Que usted lo sabe, pero que el público hoy lo va a escuchar. El pueblo de Israel adoró un becerro de oro, Éxodo 32. Yo no le voy a decir con palabras mías de yo que es adorar, lo vamos a ver con la Biblia. El pueblo de Israel adoró un becerro de oro, una imagen y la adoró. ¿Cuál es la calumnia que ellos dicen? Así como el pueblo de Israel adoró la imagen, los católicos también adoran las imágenes. Bueno, vamos a comparar, agarre qué hacen los católicos, agarre qué hacen, qué hicieron los judíos. Éxodo 32, escuchen. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Dice, al ver al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón. Aarón, se acercaron a Aarón, escuchen. Y le dijeron, oigan, oigan. Levántate, haznos dioses. Ahí, 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 ahí. Observen que no le pidieron a Aarón una imagen. Ustedes acaban de escuchar de la Biblia de él, que lo que le pidieron a Aarón fue dioses. ¿Qué decía el mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 23? No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Por qué pecó el pueblo de Israel? Porque le dijeron, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está el dios de Moisés? A ver, Aarón. Si no nos hace otro dios, lo matamos. Aarón asustado, ¿qué más? Vamos a hacer, háganos otros dioses. No están pidiendo imágenes. Cuando los hermanos separados dicen que es que era pecado porque hicieron una imagen. Están confundiendo. Hicieron un dios. Sigan. Le voy a mostrar, le voy a tomar la foto cuando adoraron a su dios. Sigan. Y Aarón les dijo, quita los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traerlos manos. Entonces todo el pueblo se quitó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los recibió de sus manos, y le dio forma con un martillo, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron. Aquí, aquí está la foto de adorar. ¿Qué es adorar? Dijeron. Léanlo, léanlo, léanlo. Dijeron. Israel, estos son tus dioses. Ahí está el pecado. Que te sacaron de la tierra de Egipto. Acaban de pecar. Pecado de idolatría. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Por qué es idolatría? No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahora pregunto. Cuando usted se acerca a la imagen de la Virgen, usted dice, Este es mi Dios. No. No hay ningún problema. Idolatría es creer. Pedrito, adorar es creer que una cosa, una persona o un animal es Dios. Por eso dice, adorarás solamente al Señor tu Dios. Observen. ¿Qué significa entonces eso? Creerás únicamente que Dios es Dios. No andes creyendo en otros dioses. Eso se llama adorar, Pedrito. Y se lo explico con la palabra. Ahora, le voy a definición en el Nuevo Testamento de lo que es idolatría. Para que ustedes lo vean. ¿Qué es idolatría en el Nuevo Testamento? Para que ustedes lo lean. Hechos, capítulo 17, versículo 29. Pedrito, ahí está lo que es la idolatría. Escúchenlo. Para que ustedes sepan que no es que Pedrito sea malo y quiera engañarlo a usted y confundirlo. Sino que Pedrito no sabe lo que es adorar. No sabe lo que es una imagen y no sabe lo que es un ídolo. Entonces, está confundido y quiere hacer las cosas bien. Él no lo hace por maldad. No. Porque lejos de él, porque él es creyente cristiano y tiene un corazón como el de ustedes. Y el mío, que ama a Dios y ama a los hermanos, porque es el mandamiento mayor. Él simplemente, nadie le había dicho esto. Y escúchenlo, Hechos 17, 29. 17, 29 dice... Ustedes tienen la letra entre los números intercalados. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos... Siendo, pues, linaje de Dios, linaje de Dios, hijo de Dios, creyente en Dios, no podemos. No podemos, significa, está prohibido. Está prohibido. No se puede. No debemos pensar que la divinidad, que Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Eso no puede ser. Pensar que la divinidad, que Dios, es una obra de arte, una imagen. Eso no se puede hacer. Se está prohibido, idolatría. Creer que la divinidad es una obra de arte hecha por manos de hombre. ¿Cómo va a ser Dios si la hizo un hombre? Primero de Corintios, 15. Ya paré, dale esta cita. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos, al haberlo levantado de los muertos, Cristo Jesús. Muy bien, Pedrito. Ahora, observen lo que dice Primera de Corintios, 15.8. ¿Qué es un ídolo? Primera de Corintios, 15.8. No, ojo, ustedes que me están siguiendo por internet, no lo estoy inventando yo. No, no son palabras mías de yo. Lo puede buscar en su Biblia, como él lo está buscando en su Biblia. Primera de Corintios, este, Primera de Corintios, 8.4. Dije, ¿qué? Hoy, dio, Primera de Corintios, 15.8. Perdón, perdón. Primera de Corintios, 8.4. Acerca, pues, de los alimentos que se sacrifican a los ídolos. A los ídolos. Paren la oreja, está hablando de ídolos, siga. Sabemos que un ídolo nada es. Sabemos que un ídolo nada es. Es un dios muerto. No sirve para nada. Un ídolo. Y que no hay más que un dios. No hay más que un dios. Que es un ídolo. Otro dios. Y el pueblo tiene que estar claro. ¿Cuántos dioses hay? Uno. A ver, díganlo duro. A ver, pónganme la cámara. Fírmeme al pueblo. Fírmeme al pueblo. Fírmeme al pueblo. Fírmeme al pueblo porque tienen que saber si los católicos somos idólatras. Porque aquí dice la Biblia que es. A ver, católicos, respondan. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Si ellos dicen que nosotros creemos que la imagen de María es un dios, es calumnia. Porque nosotros lo sabemos, lo creemos, que hay un solo dios, invisible y todopoderoso. Y que lo demás son dioses muertos, que no sirven para nada. Ah, pero tenemos fotos, imágenes, como lo tienen ellos y lo tenemos nosotros. ¿Ellos tienen imágenes? Sí. ¿Es pecado? No. ¿Ustedes tienen imágenes? Sí. ¿Es pecado? No. Ah. ¿Ellos tienen ídolos? No. ¿Nosotros tenemos ídolos? Tampoco. ¿Ellos creen en el dios invisible? Sí. ¿Nosotros creemos en el dios invisible? Sí. ¿Ellos creen en un solo dios? Sí. Perdón. ¿Nosotros creemos en un solo dios? Sí. Entonces, no es que creamos cosas distintas. Es que no nos entendemos en el lenguaje. Es que no hay claridad en lo que se dice. ¿Por qué? Porque hace falta el de compartir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?